En este vídeo vamos a ver las opciones modulares que tenemos en el garaje de la autocaravana. Con esta autocaravana tenemos la opción de tener hasta tres camas de matrimonio, en este caso una quedaría montada en el garaje, que ya veréis que podemos modular para que este garaje pase a ser parte del habitáculo. Ahora mismo tal y como lo veis tenemos un garaje cerrado y aislado gracias a esta separador con la parte del habitáculo para poder guardar aquí todo el material que necesitéis, como podéis ver es un garaje súper amplio en el cual entran bicicletas, material deportivo o cualquier cosa que quieran llevar. Tenemos la opción de la cama de arriba poderla subir o bajar, esto funciona de forma eléctrica con un pequeño controlador que tenemos aquí justo al lado de la entrada, que si le accionamos pues lentamente vamos a poder ir moviendo la cama superior. Muy importante, esta cama no se puede mover cuando tenemos alguien subido encima de ella, sólo se puede accionar cuando está la cama sin nadie. En el caso de que queramos montar una cama aquí dentro, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el separador con la parte del habitáculo y lo dejaremos plegado aquí enganchado al somier. Este ya lo tendríamos plegado y aquí quedaría bien recogido y tenemos el pase directo a la parte de dentro. Nos quedaría desplegar una y dos soportes de la cama y para poder bajar el somier que tenemos hemos plegado contra la pared. Tenemos que desbloquear las dos cinchas que tenemos, una en cada lateral, aquí ya la tenemos lista y ahora nos quedaría en este lado de aquí y ya podemos bajar el somier. Una vez ya tenemos el somier bien colocado procederemos a sacar el colchón que tenemos que hacer primero de un lateral y después desde el otro para así poderlo sacar correctamente. Y ahora nos quedaría añadir un trozo de colchón en la parte de delante y ya tenemos la cama lista para dos personas. Como veis aunque tengamos montadas las dos camas de matrimonio en la parte trasera más la que tenemos delante en la parte capuchina justo encima de la cabina nos queda un garaje la verdad es que bastante decente el cual tiene una buena altura y un tamaño super grande en el cual vais a poder llevar un montón de material ya sea maletas o por ejemplo las mesas y sillas de exterior sin problema os van a caber aquí dentro. También comentar que el garaje va a tener siempre una luz y al lado tenemos un enchufe a 220 por si llevamos bicicletas eléctricas que las vayamos a poder cargar cuando están dentro del garaje. Y aunque a algunos os pueda parecer que quede una cama un poco claustrofóbica esta cama de la parte trasera tiene hasta una ventana en el interior así que se va a poder dormir súper cómodo a pesar de que pueda parecer que estamos dentro del garaje pero no estamos en la autocaravana.